Hola amigos, nosotros somos Profetas Y les tenemos una invitación muy importante para que vayan todos al Politécnico Gran Colombiano Si estás en once, si todavía no sabes qué estudiar, vamos a tener un día que se llama Live Day Para que vayan y vean el poli con los cuarenta, vamos a estar los Profetas Los besitos son de chocolate Ay, qué rico es el placer de amarte